En lo personal, yo pensaría por México, porque Estados Unidos va a crecer, pero ahorita tiene cualquier cantidad de futbolistas. Y de cara al 2026 todavía van a llegar mejor porque esta selección todavía es muy joven. Ok, Pulpo, pero también cuántos jugadores esta vez tenían la oportunidad y todas las características de sendejas para ir al Mundial y no, preferieron irse por los veteranos, por los lesionados. Entonces, por eso es a lo que voy. Esas decisiones vienen de muy arriba, a lo mejor no siempre por el director técnico, pero son decisiones que nunca han cambiado, van muchos años con esta novela. Entonces yo no le veo en dónde pueda tener sendejas una oportunidad, pero no por sus características, no lo estoy menospreciando a él, sino por la gente que hay detrás.